¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en tu programa Universo Turístico. Yo soy tu amigo Luis Beitia y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Turismo, cultura, música y temas de interés. Y bien, tenemos a nuestro invitado, el señor Jorge Escalante Bolio, es un empresario de turismo y hoy vamos a hablar de turismo de convenciones. Este tema tan interesante que, pues aquí puse algunos detalles de ventajas. Por ejemplo, dice Mérida como centro promotor del desarrollo regional, tiene una buena ubicación geográfica, hablo de Yucatán en sí, pero bueno, hablando específicamente también de Mérida, donde vendrían directamente cuando se realicen convenciones. Estamos a 35 minutos del mar, por ejemplo, del Puerto Progreso y hay otras playas, por supuesto. Zonas arqueológicas también las tenemos cerca, cenotes, grutas, que son las cuevas. Estamos a dos horas de Chichen Itza, que sigue siendo uno de los íconos o parte importante a nivel mundial. En cuestión centro histórico de la Ciudad de Mérida, hay varias galerías de arte, hay 300 restaurantes, hay comida tradicional. Y así podría yo seguir mencionando todas las ventajas que tiene para que realmente podamos trabajar lo que es el turismo de convenciones tan importante. Y los recintos, bueno, pues tenemos dos. Tenemos el centro del siglo XXI y también tenemos el otro, que es el Centro Internacional de Congresos, que eso está más cerca del Paseo de Montejo aquí en Mérida, Yucatán. Bienvenido, don Jorge Escalante, Bolio. Gracias, Luis. Saludos a tu auditorio. Pues platicar un poco de eso, de turismo de convenciones, cómo ve usted el movimiento. Bueno, ahorita todavía estamos reactivando todo en cuestión turismo en general, pero hablando de convenciones, cómo ve el movimiento en actualidad. Bueno, realmente, como acertadamente mencionaste hace un rato, el turismo de reuniones, que es como para darle un nombre general, pero abarca congresos, convenciones, incentivos. Es un nicho de mercado sumamente importante para cualquier destino que lo maneje y obviamente para Mérida y para Yucatán es algo muy importante. Lamentablemente la pandemia nos destruyó muchísimo todo el programa que venía en ascenso con respecto a los eventos, ¿verdad?, de este tipo. Pero al mismo tiempo creo que no hemos hecho el esfuerzo necesario ni hemos puesto el presupuesto suficiente para hacer que esto se reactive más rápido. De por sí el turismo es una actividad económica que creo que fue una de las que más ha tardado en reactivarse en este tiempo, o pues digamos, posterior a que la pandemia ha disminuido mucho, pero también nosotros hemos tenido parte de la responsabilidad, tanto el gobierno del estado como los prestadores de servicios, que tenemos que luchar más para que esto se reactive. Sí, realmente se han estado reactivando otros puntos. En cuestión turismo fue bastante golpeado en cuestión pandemia, porque se cerraban restaurantes, hoteles, o sea, por ejemplo, yo nunca me imaginé que iban a cerrar, por un tiempo afortunadamente todo ya está reactivado, pero pues ver el Holiday Inn, por decir, de aquí de la ciudad de Mérida, en un momento, u otros hoteles también que trabajaban al 50% o menos. O menos. No, fue fuerte. Pero también esto ya uniéndolo con el tema del turismo de reuniones, eso es lo que nos debe de hacer más conscientes al gobierno del estado y a la sociedad, por qué es importante el turismo de reuniones. Cuando nosotros tenemos un evento en Mérida, un congreso, una convención, la sede de los congresos no es el estado de Yucatán hoy por hoy, es la ciudad de Mérida. Y de ese evento se deriva una serie de programas que se adentran en el interior del estado de Yucatán y entonces causa una derrama también al interior. Como una cadenita, ¿verdad? Como una cadena, exactamente. Es una cascada, como les decimos nosotros. Pero este segmento de turismo es muy importante, porque con un solo evento, que puede ser, como le llamamos, un evento de plaza, puede llenar 6, 7, 8, 10 hoteles llenos al 100%. La derrama económica. La derrama económica viene siendo muy fuerte, y no solo para el hotel, para restaurantes, artesanías, transportes, tour operadores. Se derrama increíblemente en una gran cantidad de prestadores de servicios, pero además tiene la particularidad que la pernocta, o sea, el tiempo de estancia de un congresista, es el doble de lo que nos pernocta un turista normal. Son cuatro noches promedio las que hace, versus un turista, que son dos noches en promedio. Y además, el dinero que tienen para gastar, el presupuesto que trae un congresista o un participante de una convención, también es bastante más alto que el de un turista regular. Entonces, dejan mucho más dinero, elevan el porcentaje de ocupación, elevan la tarifa promedio de un destino y crean una grande rama de la cual se deriva muchos empleos y mucho beneficio para muchas familias. Entonces, es un nicho de turismo muy importante al cual considero yo que el gobierno tiene que meterle más dinero para ayudarnos a los prestadores de servicios, a ganarnos más eventos para venir a Mérida y, por ende, al estado de Yucarán. Claro, o sea, yo creo que por muchas razones, como usted ya comenta, sí vale la pena lo que es el destino Mérida, pero lo que es el turismo de reuniones, por muchas razones, en cuestión de rama, como cascada económica. Exacto. Sí, que les toca a muchos, no a un sector nada más, ¿no? Exacto. Y si me permite, Luis, por ejemplo, todo lo que se haga en promoción es muy bueno y todo suma, pero por decir algo, si yo promuevo individuales, ¿cuántos individuales necesito traer para llenar siete hoteles al mismo tiempo y crear la derrama de dinero que crea un solo evento en un solo congreso? Esa es la diferencia, esa es la importancia. No debemos de descuidar la promoción de los otros nichos de mercado turístico, pero el de congresos y convenciones e incentivos, o sea, el turismo de reuniones es básico, es importantísimo. Definitivamente. Yo creo que tanto el gobierno del estado como empresarios turísticos tienen que enfocarse más al turismo de reuniones. De reuniones. Sí, más que el del individual. Individual, seguir, por supuesto. Claro. Pero al turismo de reuniones hay muchas ventajas de todo ello, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, hay mucho trabajo, se hace un trabajo para mucho, mucho, mucho derrame económica. Exactamente. Los otros es muchísimo trabajo para gotitas de derrame económica. Claro, y ahí ya se viene como una cascada, como usted comenta. Exacto. Económica. Exactamente. Y aquí podría yo seguir platicando de ello, porque pues hemos tenido la Olimpiada Internacional de Matemáticas en el año 2005, también hemos tenido la Olimpiada Internacional de Física 2009, hemos tenido iguales en turismo médico, que también es súper importante aquí en lo que es Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces, así podríamos seguir platicando de todo y vale mucho la pena. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, que realmente tiene un beneficio particular también. Cuando un congresista viene, por ejemplo, un médico, que viene a un congreso de oftalmología, por decir algo, ¿tiene tanto atractivo la ciudad de Mérida y en general el estado de Yucatán, que muchísimos de ellos ya regresan en un plan familiar o individual o de pareja para conocer más a fondo el destino? Hasta esa ventaja nos trae el turismo de reunión. O sea, que en un futuro próximo se vuelve a estar en turismo individual. Exacto. Que en sí un evento es una gran promoción y nos da de a gratis. Impresionante lo que realmente sí vale la pena. Muy amable, muchas gracias, señor Jorge Escalante Bolio, empresario turístico, y nosotros seguimos aquí en el programa Universo Turístico. ¡Gracias!